Salam alaikum y la paz sea con ustedes. En nombre de la comunidad musulmana Ahmadiyya, les deseo un muy feliz año nuevo. Y rezo que Dios nos perdone nuestros delitos, nuestros errores y pecados que hemos cometido durante el transcurso del año pasado. Y rezo que Dios nos conceda a todos nosotros prosperidad, felicidad y especialmente salud en el año nuevo. Amén. Gracias. As-salamu alaikum. Guajur chikakalza, guajur chikipateh. Mi nombre es Inver Virkor. Pertenezco a la comunidad Sikh Dharma Argentina del norte de India. Agradeciendo a la ciudad de Merlo y al director de culto Paolo Cavallaro por convocarnos para los saludos para este año venidero. Acompañándonos en la diversidad religiosa, transformando a través del amor, a través de la paz y la esperanza, con signos esperanzadores para el 2022. A través del diálogo, la acción, el respeto, promoviendo la integración y la espiritualidad. Que los signos de esperanza y de fe, a través del diálogo y la convivencia, nos sigan acompañando, con una nueva mirada a la unidad, a esta construcción de una familia global, que es el sueño de todas las comunidades interreligiosas. Gracias, ciudad de Merlo. Guaje, buru chikakalza. Guaje, buru chikifateh. Aporu, apoye, apoye, soy Adewale, Eugenia Calvi, presidenta de la Asociación Religiosa Africanista de Argentina, y de Tioya Ogún, con sede en Merlo, Buenos Aires. En esta oportunidad nos unimos en los buenos deseos fraternos, de que tengamos un buen fin de año y un mejor inicio, cuidándonos y pidiendo, rogando, la misericordia de Oludumare, Dios, de Eurumila, nuestro amado profeta, pidiéndole salud, trabajo, prosperidad. Y nuestros mejores deseos de que el 2022 nos encuentre unidos y saludables. Queridos vecinos del Partido de Merlo, mi nombre es Javier Lojiudice, y soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En esta oportunidad me gustaría saludarlos, y desearles un próspero 2022. Y que el Señor pueda bendecirnos, acompañarnos en este nuevo año que comienza. Sabemos que el año que está terminando ha sido un año difícil para muchos de nosotros. Hemos enfrentado situaciones difíciles. Pero confiamos en que el Señor ama a sus hijos, a cada uno de nosotros. Y le rogamos humildemente que pueda derramar las bendiciones que necesitamos en este nuevo año. Así también es mi deseo que cada uno de nosotros podamos tender una mano de apoyo y ser una luz para aquellos que nos necesitan. Aquellos que han pasado por situaciones difíciles. Un familiar, un amigo, un vecino. Queridos vecinos, que este año nuevo pueda encontrarnos con paz, con salud, y con amor para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos en vistas del 2022, tan anhelado. Y aquí, para todo el pueblo de Merlo, realmente deseamos que tengan un año de mucha contribución mutua, que reciban muchas alegrías, y que mutuamente se ayuden y así obtener grandes beneficios, como ustedes merecen. Toda esta gran comunidad que realmente se ha expandido, ha crecido enormemente en el 2021, y deseamos mucho más para el 2022. Que así lo quiera Dios. Quisiera expresar mis saludos para este año nuevo. Es una época donde podemos profundizar, investigar, el significado de este día especial de renovación, donde también podemos observar aquellas cosas que queremos dejar atrás o cambiar y enfocarnos en lo nuevo, en este comienzo nuevo, donde tenemos también más oportunidades para desarrollarnos. Que todos y todas tengamos salud, bienestar en nuestros corazones, calma en nuestra mente y compasión para todos los seres. Muchas gracias. ¡Feliz año nuevo! Hola, queridos amigos, que el Señor me bendiga. Soy David Viches, pastor y presidente del Consejo de nuestra querida Ciudad de Merlo. Quiero dejarles un pensamiento bíblico que está en el libro de Isaías, que dice Y ahora Dios le dice a su pueblo, no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en tierra seca. Frente a todos los diagnósticos que se destilan para los próximos años, yo deseo que el 2022 de parte de Dios sea un año bendecido para nuestra querida ciudad, provincia y nación. Por lo tanto, qué mejor que permitamos que el Señor pueda cumplir su propósito en nuestras vidas. ¡Feliz año nuevo! Bendiciones. Empezamos un año nuevo y esto es un motivo como para renovar esperanzas, sueños, también cuidados, porque hemos venido un año difícil y estamos queriendo salir adelante. Vamos a pedir a nuestro Señor que nos ayude en este caminar, que abramos nuestro corazón a todo lo que Él nos quiere traer, su amor, su bendición, su esperanza. y vamos a pedirle que también nosotros podamos poner lo mejor de cada uno para hacer de nuestro partido un lugar de vida en abundancia, un lugar donde todos podamos tener una vida feliz. Que Dios nos bendiga, que tengamos un año lleno de paz, de unidad, de amor, de trabajo, de salud y de mucha esperanza. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video